El candidato a la presidencia del PLC, Walter Espinosa, afirma que en los próximos días darán a conocer su plan de gobierno, que está basado en las principales demandas que les hicieron durante el recorrido que llevaron a cabo en los departamentos, pero que estarán basados en cinco ejes. Dentro de esos cinco aspectos tenemos la estabilidad de nuestra crisis económica, la estabilidad política que necesitamos, la estabilidad de la crisis social en la que nos encontramos definitivamente son tres puntos primordiales de los cinco aspectos generales que está enfocado nuestro programa de gobierno. Dentro del programa de gobierno definitivamente tenemos que una vez que seamos gobierno vamos a enfocarnos con una persona especializada a que atienda al INSS. En el apoyo eterno a nuestros campesinos, a la producción, vamos a hacer un enfoque primordial que es prioritario para nosotros en cuanto a educación y salud. Tenemos que ser un gobierno creíble, aceptable y tomar nuevamente las amistades que necesitamos con muchos países hermanos, que vengan nuevamente a invertir aquí en Nicaragua para crear empleo, para lograr estabilizar la economía de nuestro país. Eso y más puntos dedicados en la parte económica, por supuesto que nos vamos a enfocar definitivamente. Espinosa afirma que están trabajando para hacer un partido creíble e insta a olvidar el pasado. Hoy más que nunca Nicaragua nos necesita. Hoy más que nunca tenemos que poner nuestra barba en remojo. Olvidemos ya el pasado. Eso no abona, eso no ayuda. Nosotros queremos cambiar la historia y es necesario hacerlo hoy más que nunca. Yo le pido el apoyo eterno a todas las familias nicaragüenses. Dejemos de estar pensando en el pasado. Ya lo que pasó, pasó. Sí, yo puedo pedirte disculpas eterna por todos los errores que hemos cometido. Pero yo creo que aquí tienes dos caminos. Noticias 12, Darlen Tellez.